Trucos de Brocaven que quizás no sepas, tenemos que sacar el camión de bomberos, ahora sacamos el balón de baloncesto, nos subimos aquí y utilizamos el balón, quitamos el camión, y dejamos de utilizar el balón, ahora sacamos un caballo y escribimos Azk, utilizamos el balón y listo ahora saltamos super alto.